Mi mejor fan La manera de mantener tranquilo al Oliver Cuando el papa canta Él se expresó el coche Esa música de gara fue muy Está chotando la barriga Está chotando Está gustando? Está chotando la barriga ¿Puedes no me filmar? ¿Por qué? No me gusta A mí sí me gusta Porque mira no ha llorado, estuve llorando toda la mañana Estuve llorando toda la mañana No le muestro a nadie Pero después cuando se lo graba va a mostrar unos años más A él A él nomás Cosa de la familia Monteiro ¿Cierto? La familia Oliver Monteiro La familia La familia La familia ¿A usted te gusta que te canta el papa? ¿No es cierto? Te gusta que te canta el papa Me gusta que me canta el papa La familia La familia Oye Vamos ver a próxima Esos fueron Ramones Que vieja hora Que vieja hora I used to make a living house selling the banana Now I'm a spy for the USA Hooray For the CIA Ih, no sei qual é Não vai dar para cantar Tem que trocar de música No 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 Gracias por ver el video.